Este ritmo de negros Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Yo no había nacido Cuando este llegó Lo hizo, lo hizo, lo hizo negro Que lo conozco yo Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros Este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Lo hizo Porfirio Vázquez Ese gran señor Lo hizo con mucho arte Y ahora lo canto yo Lo canto yo Claro que sí Lo canto yo Así Lo canto yo Lo canto yo Lo canto yo Ahora Con tambor y bata Cuando era pequeña Yo le dije a papá Yo quiero cantar Yo quiero tocar Le dije a papá Yo quiero ser como tú Le dije a papá Yo quiero cantar Le dije a papá Yo quiero cantar Yo quiero tocar Le dije a papá Eso es Le dije a papá Qué cosa Quiero ser tan buena Como lo eres tú Le dije a papá Quiero ser tan buena Como lo eres tú Le dije a papá Así Quiero ser tan buena Como lo eres tú Le dije a papá Quiero ser tan buena Como lo eres tú Ahora Ahora canto, ahora toco y doy gracias a papá Que pueda cantar, que pueda tocar Le dije a papá, yo quiero cantar Le dije a papá, quiero ser como yo Le dije a papá, así Le dije a papá, así Le dije a papá